El Parque del Barrio de los Fundadores sirvió de marco para que integrantes de la Policía Nacional, representantes de la Iglesia Católica, comunidad de jóvenes barristas, se reunieran para realizar la actividad simbólica Desarma tu Vida, encaminada a mejorar la convivencia de seguridad en la ciudad. En el marco de desarrollo del Plan de Choque Fase 4, Construyendo Seguridad, y con el fin de mejorar la convivencia del Barrio de los Fundadores, el Departamento de Policía Cesar, a través del Grupo de Prevención y Educación Ciudadana de la Estación Valle de Lupar, realizaron una intervención en ese sector de la ciudad, para lo cual realizaron un análisis de diferentes factores, evidenciando que principalmente los jóvenes son los generadores de los hechos de inseguridad y de comportamientos contra la convivencia. Dentro de este estudio, los uniformados evidencian también que estos jóvenes provienen de hogares difusionales, que tienen problemas de adicción, que en su mayoría son aficionados al fútbol, que integran barras de diferentes equipos, y es mediante los líderes de estas barras que se llegan hasta estos muchachos. Yo, el Intendente José Roja y el Coordinador de Presi de la Policía de Bahía de Lupar, me comprometo a desarmar mi corazón. ¿Cómo desarmo mi corazón? De no estigmatizando a los jóvenes en el riesgo, ¿verdad? Construyendo tejido social, porque ellos son seres humanos y son nuestros clientes por excelencia. Son nuestra razón de ser, a ayudar en el proceso para activar rutas en salud y brindarles un futuro mejor, a cada uno de ellos conociendo los casos y teniendo en cuenta el enfoque diferencial. Hoy, aquí, delante del padre de la Iglesia de los fundadores, hacemos el pacto de no agresión, desarmando nuestro corazón. Con esta información, la Policía Nacional decide convocar al párroco del barrio, así como líderes comunitarios, y a estos jóvenes todos se dieron cita la tarde de este jueves 18 de junio en el parque, donde los jóvenes fueron escuchados que no quieren ser más estigmatizados y señalados. En este evento simbólico se hizo un pacto de desarmar los corazones y mejorar la convivencia en el cual los barristas se comprometieron a mejorar su comportamiento y la comunidad se comprometió a ver a estos jóvenes como seres humanos con virtudes y defectos. Yo, Sergio FM, representante, amigo de la barra, queremos hacer un compromiso, un pacto de no agresión, de no guardar en nuestro corazón demonio hacia nadie, no tener rabia por nadie, y que también, así como hacemos el compromiso hoy, padre, queremos que también ellos se comprometan a que no haya regresión hacia nosotros, que no haya, por ejemplo, que la persona va pasando y le estigmatice, porque la idea es que si nosotros queremos cambiar, y queremos hacer un mundo mejor para nosotros, y que no podamos cumplir, hay que haber compromiso entre ambas partes. Y nosotros hoy nos vamos a comprometer con ustedes la solidaridad y con todas las personas que van a apoyar todos nuestros proyectos. Yanet Pumarejo, risas y sonrisas, odontología estética, odontopediatría, ortodoncia preventiva, ven a la carrera 15, número 13638, barrio Alfonso López, y notarás el cambio. Llama al 301-577-9678. Yanet Pumarejo, risas y sonrisas. ¡Gracias! ¡Gracias!